Atención, esto es una retransmisión para todas las emisoras nacionales desde el Servicio de Emergencia Nacional para la contención y prevención de la propagación del brote de la enfermedad de la rabia B-45C. Busquen lugares alejados de las grandes ciudades y de difícil acceso. Creo que tenemos que irnos. Recomendamos el seguimiento de las siguientes instrucciones por su seguridad. Si deben salir de sus domicilios, háganlo a plena luz del día. ¿Dónde está ese coño pueblo tuyo? ¡El pueblo! Viajen de día y ocúltense antes de oscurecer. Ha dicho. Es muy importante que no hagáis ruido de noche. ¿Le habéis visto? No lo hemos encontrado. Es casi seguro que se ha metido en el bosque. Nosotras vamos. Los ruidos fuertes les activan. Bajo ningún concepto se enfrenta a un infectado. Si le detectan, corra hasta que se ponga fuera del alcance del infectado. Aguja, hilo de sutura para coser esa herida. Como ya sabrá, son rápidos, muy agresivos y letales. ¡Mierda! ¡Mierda! Yo quiero saber qué hay detrás de esa puerta. Ella es un demonio. Me estoy atrapada. Atención. No se trata de un simulacro. Repito. No se trata de un simulacro. ¡Gracias! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.